Quédate siempre en Galicia Quédate en nuestra tierra Quédate siempre en Galicia No hay tierra como era Si loicamos por Galicia Xuntos con nosotros y más Galicia será más fuerte Que no nos iremos más No te vayas de Galicia No te vayas nunca más No te vayas de Galicia Está cerrados nuestros pas Hay mucha gente en Galicia Muy longe dos seus podares Moitos galegos que pensan Volver de novos eulares Canto os villos de Galicia Estén xuntos na terriña Galicia será maiz nosa Galicia será Galicia No te vayas de Galicia No te vayas nunca más No te vayas de Galicia Está cerrados nuestros pas No te vayas de Galicia No te vayas nunca más No te vayas de Galicia Está cerrados nuestros pas No te vayas nunca más No te vayas nunca más No te vayas nunca más Volando como paloma Cierta mañana partía Junto con otra persona La mujer que yo quería Se fue con un marinero Sin darme una explicación Se la llevó en un pelero Y solo allí me dejó Cantinera, dame ron Dame hasta la borrachera Cantinera, dame ron Cantinera, dame ron Que quiero olvidar mis penas Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los remuerdos Que me hicieron tanto mal Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los remuerdos Que me hicieron tanto mal En el azul horizonte Tengo mis ojos clavados Tengo mis ojos clavados Con el recuerdo de entonces Cuando se fue de mi lado En el cristal de mi copa Yo la veo navegar Cantinera, dame ron Y aunque sé que otro la toca Cantinera, dame ron Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los remuerdos Que me hicieron tanto mal Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto mal Cantinera, dame ron Dame hasta la borrachera Cantinera, dame ron Que quiero olvidar mis penas Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto mal Cantinera, sírveme una copa más Y las que coming me ha imprimido Me miraste como ojos de acela, cuando fui a visitarte en mis 600 Me pusiste cara de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque ni es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Que es la forma más barata de tener un descapotable Pacina y de buena familia, prefieres un chico de carrera Que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras Pero yo como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor Nunca pincha tiene aire acondicionado, y un meneo que me pone juguetón Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo, porque ni es la última moda Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre Que es la forma más barata de tener un descapotable Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Vamos! ¡Vamos!